Máquiaje a granel El roso yo moré en una esquina, ahora joven y fiel El rosa y espina se llamaban o sea Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispose de su tiempo y supe De un poco soy tan solo le miré Del roso en pozo y el pajarillo De blanca sana o de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonal Sin tuviernos pasar, de ahí seguía mi almora de ayer La piel de la esquina era pobre y fiel Y aún tiría la rosa de su piel Más grande la espina de la pobre y el pasar De los milones de aquel farol Doce trasnoche y de infección Llevaron prensa y cantó su canción Tras de la rejeciera un pajarillo De blanca sana o de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonal Se arruinó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se acabó en color De la nieta y de las ocho ladrillas Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquí la esquina la rosa no sé yo ¿Dónde se iría hacia tu avance? Y sonreiría y era un pajarillo De blanca sana o de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonal ¡Vámonos pues compañeros!